La demanda por pensiones alimenticias y el cese en lo que va de este año han aumentado en los juzgados de familia en al menos un 60%, señaló el abogado Kenneth Hernández. Las demandas siempre de cuestiones de pensiones de alimentos o de los procesos de pensiones de alimentos siempre van. Creo que en este año, porque todavía no se ha cerrado, estamos en un 60% en lo que es la demanda de pensiones de alimentos o los procesos de familia, porque también hay que ver que es pensiones de alimentos, propiamente dicho, y también la reforma o el cese de las pensiones de alimentos, porque ya hay jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y entonces también vienen los obligados a pedir el cese, que se les quite esa obligación de lo que son las pensiones de alimentos. Hernández explicó si dentro de las pensiones de alimentos, si se incluye el treceavo mes. Cuando una persona está obligada a otorgar pensiones de alimentos, también dentro de las pensiones de alimentos debe de incluir lo que es el aguinaldo. Entonces, la ley establece que es, bueno, si es un hijo, ¿verdad?, recordando un poco, cuando se deja establecido, si es un hijo es el 25% del salario neto que esta persona percibe. Si son dos hijos es el 35% sobre el ingreso neto y si son tres hijos, además el 50%. Ahora, la ley dice que es el 25, 35 o el 50% de su ingreso ordinario y extraordinario. ¿Cuál es el ordinario? El salario mensual que esta persona percibe. Si percibe bono, si percibe algún estipendio de la empresa y todo eso se refleja vía nómina, entonces sobre eso también se le va a retener. Y si recibe, obviamente, el aguinaldo, que es un ingreso extraordinario, que es el décimo tercer mes, entonces también de ese ingreso se le va a retener el porcentaje que ya esté establecido, ya sea el 25, 35 o el 50%. Noticias 12, Darlen Tellez.